Vamos con las palmas Y este es un canto de fe y confianza en el Señor Cuando estoy en la tormenta mi corazón no temerá Cuando estoy desesperado tu mano no me soltará Cuando me encuentro sin aliento Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Y al caminar por esos valles Tú vas conmigo, tú eres fiel Porque yo sé, tú no me dejas Tú me rodeas, no temeré Cuando me encuentro sin aliento Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Vamos con las palmas En la oscuridad a mi lado vas Siempre permaneces En cada temor de tu mano voy Siempre te sostienes En la oscuridad a mi lado vas Siempre permaneces Siempre permaneces Siempre permaneces En cada temor de tu mano voy Siempre me sostienes Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien ¿Cuántos lo creen? Todo lo hace bien